De chiquito solía ser bastante enfermo en cuanto a los videojuegos, soy el más chico de tres hermanos y recuerdo por ejemplo ya con el Atari, nos costaba mucho, a mí me costaba mucho tener la posibilidad de jugar porque ellos jugaban mucho, los dos son más grandes y con el correr de los años pasamos, me acuerdo que al Family Game y siempre tuve la ventaja de ser el mejor de los tres hermanos, es decir, de ganarle, jugábamos siempre a juegos de fútbol, pasamos por la Commodore 64 también y después Family Game, Super Nintendo, Nintendo 64, Playstation, generalmente al ser tres hermanos varones siempre ligados a los juegos de fútbol y muchos recuerdos que no son de los mejores porque me pasaba por ejemplo de ganarle a mis hermanos jugando, cargarlos en algún momento y tener que cobrar, por eso es decir que prácticamente que mi carácter se tuvo que formar a partir de lo que fueron mis triunfos poco festejados en los videojuegos. Era fanático del Pro Evolution Soccer pero tengo que admitir que en el último tiempo me pasé al FIFA, lo tomo como una traición, me da vergüenza decirlo pero tardé en pasarme, era fanático, lo defendía prácticamente con uñas y dientes, sobre todo en las primeras versiones para mí había mucha diferencia entre los primeros PES en relación al FIFA, pero creo que en los últimos años el FIFA lo termina pasando y me terminó robando de bando, es decir ya abandoné al PES y me hice fanático del FIFA. Me acuerdo en el Nintendo 64 había un juego de James Bond que vos tenías prácticamente, era uno de los primeros juegos que aparecía como una especie de 3D, vos tenías la vista de James Bond e ibas matando gente hasta terminar de cumplir el objetivo y me acuerdo de haberme enfermado en algún momento con ese juego, lo típico que te pasa con los videojuegos, que no podés parar de pensar en otra cosa, estás trabajando, estás estudiando, en aquel momento era estudiando o estando con amigos y no ves la hora de llegar a tu casa para ponerte solo a jugar un montón de horas, aunque nadie lo entienda, seguramente el que está mirando y es enfermo de los videojuegos me dé la razón y me entienda y me acuerdo también de algún momento, ya estoy hablando de otros años, del Super Mario Bros, me da un poco de vergüenza decirlo, pero he tenido algún momento de adicción con el Super Mario, llegando a aquellas batallas interminables con Koopas, el malo del Super Mario, pero sí, por lo general siempre juegos de fútbol, pero cuando era más chico sobre todo también me enganchaba con otro tipo de temáticas, algunos de autos, pero por lo general siempre ligado al fútbol.